Lo que pueda ser una voz, ¿no? Decímelo a mí. ¡Ay! ¿Vos querés que gane Riquelme? Vos sos de River. Yo quiero que gane Riquelme porque sos de River, sí. Claro. Bueno, le dimos el gusto. ¿Está amenazada la jueza? Sí, sí, mirá. Acá tengo alguna... La jueza diría la causa de Riquelme, ¿no? No, ahora la sacaron. La sacaron, es un escándalo. Le dijeron, por ejemplo, decirle a la jueza que la corte porque va a terminar ella y su familia en una zanja. ¡Ay, qué lindo! No va a poder caminar por la calle, vieja hija de puta. Vas a terminar en un cajón. Y toda la dirección, los datos de la familia, todos publicados en redes sociales. ¡Qué hijos de puta! Esto me hace acordar ayer al gobernador de Saltafé que lo amenazaron de muerte por el COVID-9. ¡Cuyaro, sí! Una vergüenza. Acá cuando querés poner justicia, va a ser tan largo el camino de limpiar la corrupción. Va a ser tan tedioso esto. Babi, yo hoy le preguntaba a la jueza Breva ya, y supongo que estos tuits, estas amenazas con nombre propio, ya se investigó. No, soy jueza y no se sabe quién las hizo. Y yo pensaba, Galmarini denunció y lo se allanaron a los friteros a los dos segundos. A nosotros nos escuchaban los teléfonos todos los días, nos veían la foto del WhatsApp, todo, y no pueden investigar quién le mandó la amenaza. No. Además, si la amenaza va de parte de Riquelme, yo creo que acá hay que tomar al toro por la sasta, ¿no? Si Beriboni va a llevar a barrio de pie, hay que ir en cana a Beriboni. Si lo va a llevar a Grabois, a Grabois. O sea, una vez que vos empezás, hoy con Johnny Viale hablábamos de empezar a cobrarle multa a los ómnibus que llevan gente, le hacés la BTV, no la pasan, se lo secuestrá. No sé cómo se acaban las cosas. En teoría es la idea. Estás en la Cristina Pérez que... ¿Qué es eso? ¿Dónde es eso? El Ministerio de Seguridad. Bueno. Mirá, nosotros vivimos hace 20 años, desde la llegada del kirchnerismo al poder, una situación insólita, que es decir que el que te obstruye el paso, violando tus derechos de libre tránsito, si vos lo frenás, estás criminalizando la protesta. Y no es así. Porque los dos derechos valen. Vale el derecho de la protesta y vale tu derecho a ir a trabajar, a ir a estudiar, a ir al hospital. A buscar plata para pagarle a los que cortan. Lo que sea. Entonces, lo que les han dado, bajo el relato falsamente progresista de que eso sería criminalizar la protesta, a lo que les han dado, es una licencia para ser extorsionadores. Y no podemos vivir bajo extorsión, porque todos los argentinos tenemos problemas y no por eso vamos a impedirle a alguien que pase y vaya a algún lugar. Pero date cuenta de que cuando se desesperan porque pierden, se corporiza la extorsión con amenazas personales. te vamos a quemar tu casa, vamos a matar a tus hijos. Sí, pero acá había una anarquía. A ver. Y bueno, una anarquía. El anterior gobierno de la ciudad los dejó hacer. Te decían, bueno, pero como son muchos, pero es que tenían los tipos la seguridad que no les iba a pasar nada. Acamparon tres días seguidos en la 9 de julio. Sí, jugaban a la pelota. Un desastre. Llevaban criaturas que pasaban la noche en días que eran de infierno y todos los que se mueren hablando de los derechos humanos de los niños no decían ni mu. Te di más lejos. Esta gente ha hecho unas carpas con tachos para orinar y defecar. Que eso es una cueva de bacterias. También es sanidad, ¿no? Porque es una cueva de bacterias y los tipos dicen, no, y vamos cada tanto y las tiramos en la esquina de la alcantarilla. Vos sabés que la peste amarilla empezó así. Vos sabés que una persona con un problema contagia a todo el resto ahí adentro. Las enfermedades de origen... Sí, sí, el baño sabemos lo que es. A ver. Mirá, esto fue parte de un plan porque fíjate esto. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social manejaban en forma loteada distintas áreas los mismos líderes de los movimientos sociales que luego protestaban. Entonces, manejaban la plata de los planes se quedan con una parte de lo que reciben. Entonces, esta extorsión organizada, obviamente que hay que desarmarla. Pero es una bomba, ¿eh? Hay que... Pero hubiera ganado quien hubiera ganado era algo para desarmar. No, no, porque si hubiera ganado Massa, siguen con la misma parodia. Estoy de acuerdo. La nave va... A todo esto, ¿vieron que renunció Michel? Sí. Bueno, era hora. Para, atención, renunció a la AFIP. Hay que ver la aduana. Hay que ver en la aduana. Yo creo que sería un escándalo que Michel continuara después de haber sido el director de la policía de persecución por comprar dólares, el autor de movimientos de exportaciones e importaciones totalmente opacos. Hay un jefe de gabinete de Tombolini que también parece ser que va a ser funcionario del gobierno. Igual Pagni... A Tombolini hay que investigarlo. Ayer estuvo bien. No puede decirle un funcionario, no sé si es verdad, mentira, que le dejaban las coimas en dos hoteles de... Ojalá que los empresarios se animen a declarar a la justicia porque nos han contado historias increíbles varios empresarios diciendo tenías que hablar con la mujer de Tombolini y uno una vez le dijo yo estoy en calidad de que... No, yo soy acá soy la que maneja todo. Acordate que una vez en un acto público él la presentó como una genia. En un acto público. Era una genia. Sobre un escenario. La dueña del retorno. Pero bueno, estuvo bien en la nota ayer Pagni que decía qué mejor lugar en los hoteles de Puerto Madero para esconder valijas y bolsos. ¿Vos sabés que te da vergüenza? Claro, porque decís en un hotel la gente todos van con una valija. Te da vergüenza en el río. Hay yates que se llaman El Retorno. Ah, claro. El B... ¿Cómo es? Para mí 20. ¿Y bandido? El bandido. Pero vos sabés que... Dios mío. Bueno, hay mucho en el mar que se llama el pirata. Es una confesión. No, lo que pasa es que da la casualidad que los bandidos con los bandidos. Pero te da vergüenza en el río cuando dice El Retorno. Pasa un barco y se llama El Retorno y ya sabés con qué lo compró. Tremendo. Es una vergüenza. Se caen de risa. Bueno, había un campo también. Soy impunidad. Creo que de Cristóbal López o de Cristóbal o de Lázaro. No me acuerdo. Sí, El Retorno. Qué locura. Bueno, mirá. Yo te voy a contar. Antes del gobierno de Cristina, del gobierno de la Rúa. Yo he estado en comidas donde había diputados que contaban y no del peronismo. donde habían dejado el paquete del retorno para que la mujer no se lo toque. Porque si me lo encontraba la bruja, me la hacía cagar. Entonces la tuve metida ahí en un hueco antes del gobierno de Cristina. Me acuerdo. ¿En un techo no era de una casa? Eso fue lo de López en Dique Luján que estaba húmeda. No, eso fue en Dique Luján en López. Estaba húmeda la plata. Ahora, lo que pasa es que acá hay un sistema que funcionó así. Claro. No solo de la política. Poco que hay una idiosincrasia. El famoso tenés prueba. Si no hay prueba no hay delito. Bueno, ¿cuánto tiempo dijeron que los cuadernos eran mera fotográficos? Siguen diciendo. Ahora, la Cámara confirmó la validez del proceso. Sigue. Sigue. Los cuadernos son una especie de corte transversal a la mecánica de la corrupción. Sí, pero de acá que salga sentencia. No, pero ya tenés el juicio oral este año. La quiero ver, mirá, Cristina, no me quiero morir sin ver la presa. Es la única meta que me quedó por los 20 años que me robó. La única meta que tengo en mi vida es ver presa que le hiciera aquí. No sé si la voy a ver, pero por lo menos más condenada, más humillada. Ya en Estados Unidos le dijeron cleptómana. Bueno, hay congresistas de Estados Unidos que están pidiendo que no le permitan el ingreso a Cristina. ¿Están solo? No pueden entrar. No, bueno, pero hay un pedido formal. Es preso. Hay otros que no pueden entrar, hay varios que no pueden entrar en Estados Unidos. Creo que, no sé si Alberto o alguno de ellos tampoco podía entrar más a Estados Unidos. Pero bueno. Con ellos no jodés. Vos fijate que llama más la atención afuera que seas corrupto que acá. Igual Cristina no le hace nada. Es una locura normalizado que seas corrupto. Claro. Es una locura. Vos sé, como yo estuve en España el año pasado, me decían, ¿cómo está todo pobre ustedes, qué corruptos que son? Ya le va a venir, mirá cómo. Pero va a estar en Uruguay. Ahí le mandamos a Alberto que se queden tranquilos. ¿Sabés qué pasa? Que cuando desde afuera se ve una nación donde nosotros permitimos que nos roben o nos autodestruimos, te dicen, no lo saben resolver ellos. Esto es lo mismo que cuando... Es vergonzante. Cuando lo mismo cuando te tratamos un mozo venezolano acá, vos le decías, pobre, lamento mucho lo que te está pasando. Es lo mismo con nosotros. Claro. O las anécdotas hasta que te conté de los extranjeros que venían de países limítrofes y les hacían bullying a las chicas que venden en los negocios diciéndole, mira, tengo un dólar, mira, tengo un dólar. Que esto me lo contó una empleada de un negocio de ropa. Me dice, vos podés creer bien y te humillan creyendo que si te muestran un dólar... Y eso también lo tenía que hacer, Javier. Y en la cancha de fútbol. Sí, los rompían. Sí, rompían los billetes. Lo de los países limítrofes, el que viene a laburar bienvenido. Sí, pero una vez habían dicho que iban a hacer una ley donde el que afanaba se volvía a su país. En la época de Patria Burrich. Tiene que ser deportado el que comete delirio. Eso pasó en la época del gobierno de Macri. pero en el gobierno de Alberto no. No, después lo... Los felicitamos, medalla y beso. Es la teoría patria grande. Una vez, hace unos 40 años, la teoría patria. Hace unos 40 años yo estaba en una comisaría, estábamos por grabar una película y estábamos pidiendo la locación. Y el comisario se hizo amigote, ¿no? Cholulo. Y traen a un chorro que había robado unos relojes. Y... No, mentira, te estoy mintiendo. Manda a llamar a un chorro. Ponle el Paquito. ¿Qué hace el Paquito otra vez acá? ¿Vos? No, que yo no hice nada, comisario. Bueno, escuchá, Paquito, ahora te largo. ¿Me traes un role para mi mujer? Si no me lo traes la próxima te cago a tiro. No, yo le traigo porque mi hermano tiene uno, ¿ves? Vamos a ir a buscarme el otro, trámelo. Esto viene de vieja data. No es nuevo. No es nuevo. También, mirá, en la época de los milicos te reventaban la casa y se llevaban lo que tenían. Sí. Y en la época de la democracia los comisarios a mano de obra todo lo que quedó. Yo me acuerdo que había un jefe de calle que fue el primero que cayó con una cámara oculta. que casualmente era amigo nuestro del club con Guillermo, con todos, nadábamos juntos, nadábamos muy bien. Calzolaio, de apellido. Roberto Calzolaio. Fue filmado en una cámara oculta. Bueno, ese era amigo mío de la infancia. Fue el jefe de calle de la cuarta de Martínez con el comisario Lorito. 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 Te cuento que se armó un Volkswagen en la época que éramos todos pendejos. No, un amigo, un chorro, viste, me está con todos los repuestos para armar el Volkswagen. O sea, decía a los canas, a los chorros, tráeme dos guardabarros de Volkswagen. Así era este país. Y era normal. Sí. Era normal. Mirá, te voy a contar. El hermano es un custodio muy conocido en el ambiente. El hermano era chorro. Iba con otro más atrás. Robaba el sanicidro con la moto y le vendía frente a la bicicleta a un tipo que compraba oro en la época de... ¿Cuándo fue el furor del oro? Alfonsín. Alguien dice que te compraba oro, alaja, brillante. me parece que era durante el gobierno de Menem. ¿Te acuerdas que Cavallo denunció la mafia del oro? Creo que había sido. Iban y vendían. Vendían. Pablo, tenemos ocho vidas. Tenemos tres reencarnaciones. Claro, robaba y le vendían al... El tipo había salido a la casa de oro y le había comprado un rollo. Este lo robó y lo volvía a traer. Y era como cosa corriente. Pero mirá la degradación. Ahora hacen eso con los picaportes de bronce, con las chapas de los porteros eléctricos, con la dirección. ¿Cómo puede ser tan fácil que la policía no vea? La vez pasada yo iba a Matices en la calle Corrientes, iba con el vidrio bajo y pasa un motoquero al lado y me dice meté la mano dentro de lo que te has regalado. Y me metí la mano, me di cuenta. Claro, no me quiso fanar. Otra discusión que se va a venir, hoy lo escuché a Diego Cravet, que es el número dos en seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, dijo, se están camuflando la nueva modalidad es personas en situación de calle, son chorros que se camuflan de personas en situación de calle y roban en barrios muy acomodados. Entonces, eso se termina. ¿Sabés qué? Yo lo escuchaba y decía, uy, el kirchnerismo cuando escuché. Pero eso sí, pero eso, pero eso es eso. Pero es verdad. Identificalo. Claro, bueno, claro, pero ¿qué te va a decir el kirchnerismo? Ah, están estirando los pobres. El kirchnerismo después de dejar esta catástrofe por un buen tiempo no puede decir muchas cosas. No, pero ya las 24 horas empezó. Han dejado C5N están con todos. Hoy vi algo preciosísimo. ¿Lo viste? ¿Lo contaste? ¿Lo del viejo? Sí. Se enojó el gallego. Fernández Llorente, ¿sabés por qué? Porque nos comentamos algo en Twitter de ese video, Milei le dio RT, entonces ¿Qué te dijo? Somos acusados de ser tuiteros contratados por Javier Milei. Pero para, ¿no se contrató a Macri ahora a Milei? Pero para, pero ese señor ¿llora o se ríe? Llora, actúa y después se ríe pensando que no estaba más al aire y la chica que hacía también todo el acto y le ponía la mano en el hombro y después empezó a avisar que está más al aire. ¿Crees que la gente es tonta? ¿Vos te acordás cuando subió Alberto? Sí. ¿Vos te acordás cuando subió Alberto y tenía y tenía escúchame bien al Brian el que tenía la gorra en la vuelta por Dios que era el sobrino de la intendente de Mariel Fernández el intendente de Moreno estaba todo preparado La foto la había sacado un familiar que se reían de él y yo mismo Y Alberto decía ¿Se puso la gorra o no? No te preocupes Ryan nunca más se van a reír de un chico como vos Yo no puedo creer No, son unos hijos de ti Pura mentirosa No puedo creer Me voy ¿Qué tenés para hoy? Un montón de cosas Me imagino Ay No me agarres No me agarres Me querés babito o no? Sí Los precios viejos Sí, que te quiero ¿Cómo va la vida de matrimonio casado? Es igual con el 50% menos de patrimonio Chau Parole, parole Ti prego